Cáceres en el mano a mano, sobre la marca de Más, la juega la Medialuna, gran pase otra vez a la derecha, viene para Cáceres de volea, tiene un centro pasado, entró con el pecho del otro lado, Víctor Figueroa poniéndola adentro, Ezequiel Ponce era, y la respuesta al final, para sacar la pelota de Caruso, no sale de la cancha, le queda para Milton Casco, la toca adentro para Bernardelo, se viene Bernardelo a larga, la toca para Machi Rodríguez, giró para la derecha, quiere pasar entre tres, la dejó para Bernardelo, entró en la carrera Víctor Figueroa, tiró, el rebote le quedó otra vez para Figueroa, intenta rematar, la pone la punta derecha, la van jugando para Ezequiel Ponce, tiró, GOOOOOOOL, 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 de Newell Ponce, Ezequiel Ponce, el número 9 al cabo de una gran jugada de todo el ataque de Newell, de la derecha a la izquierda, de la izquierda al medio, del medio a la derecha, de la derecha al medio, hasta la aparición de Ponce, tic, tac, toc, tuc, tac, tic, tac, toc, toc, tocaba y tocaba Newell, fiel al perfil identitario que marca a todo el que juega con la camiseta roja y negra, la pelearon de la derecha para la izquierda, la pelota vino jugada de Bernardelo para el 9, estaba parado de 8 fuera del área, la acomodó para la zurda, y sacó un tremendo remate que se le metió abajo contra el palo derecho, pisa el esfuerzo de Torrico, Newell's 1, San Lorenzo 0, 12 minutos del primer tiempo, golazo del 9, golazo de Ponce, Ezequiel Ponce, pone Newell's 1, San Lorenzo 0, que buena jugada del equipo del Tolo, lo gritan todos en el parque, 1 a 0 gana la Lepra. Un gran gol porque la jugada realmente así, así tiene que ser, así lo tiene que definir este número 9, por cómo la controló, por el zurdazo que saca, por dónde entra la pelota, San Lorenzo había tenido demasiadas pérdidas en una zona muy peligrosa. La pelota que le queda entonces para Mercier, va a cambiar de frente Mercier, la pone para Cauterucho, lo marcaba desde atrás Leandro Fernández, la termina sacando como puede Bernardero, la pelota queda igual para Mercier, Mercier a Cauterucho, tocó a la derecha, quedó a Villalba, a Villalba, a Mercier, taco a Cauterucho, quedó otra vez para Mercier, sacó Víctor López, la busco ortigosa, ataca San Lorenzo, pierde un acero, la pelota a la derecha, la va a pegar al arco, la juegan para Cauterucho, tocó para Villalba, a Villalba, para Cauterucho, está gol. Gol, 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 gol de San Lorenzo, Cauterucho, Cauterucho, entrando al área de 8, remató muy bien abajo contra el palo de Ustari, para empatar rápidamente el partido, 13 minutos, se ponen 1 a 1, San Lorenzo encontró la receta tirada en el piso, fue a la farmacia y dice quiero esto, quiero gol, la farmacéutica le dijo, pero esta receta es vieja, déjese de joder que va a ser vieja, con esta receta se juega desde hace 130, 140 años al fútbol, tiene el remedio que necesito, que tengo que empatar ya, y la farmacéutica frente a esto, puso cara de yo no sé nada, le dio el gol a San Lorenzo, con la misma receta con la que había anotado Neunz un minuto, después San Lorenzo, tic-tac, tic-tac, pum, gol, ahora están 1 a 1, 14 del primer tiempo, gran jugada de Hortigosa, de Villalba, hasta que apareció el 9, para poner el partido igualado rápidamente, San Lorenzo 1, Neunz 1, acaba de empatar Cauterucho. Y un gran encuentro, Romagnoli, Villalba, Cauterucho, los tres para participar de una jugada que termina con el remate del reemplazante de Matos, y qué buena noche para Cauti, qué buena noche para todos nosotros, porque el partido está bárbaro, y porque San Lorenzo lo empató casi a la salida de la mitad de la cancha. No me tenía fe, tíache. No me tenía fe.